¡Aquí está! ¡Cinco minutos! ¿Eres tú? ¿Tú eres Valeria? Yo sí. ¿Ven a usted? Valeria. Valeria Aguirre. La última vez que te vi, ibas a cobrir como... como seis años. ¿Yo? Sí. Tú, que ahora estés aquí y que seas todo un mujerón, no significa que alguna vez no tuviste seis años. Claro que eres tú en mi corazón. Claro que eres tú en mi corazón. Los mismos son grandes y bellos como dos soles. ¡Ay, mi niña! ¿De dónde me conoce? ¿Qué me dice mi niña? ¿Quién es usted? Encarnación Romero es mi nombre. Mi hermana Ingracia fue la que te crió. ¡Ay, cómo! ¡Cómo te he buscado! ¡Carrecita! Mira que he gastado zapatos buscándote. ¿Por qué? ¿Cómo sea mi mamá? ¿Sabes quién soy yo? Sé que este lugar no es para ti. Sé que esta desgracia no es para ti porque Valeria Aguirre no es una ladrona. Pero eso se acabó. Ya no más mi corazón, ya. Yo vine aquí a sacarte, a sacarte de aquí y a que sepas que tú estás sola. Perdóname, perdóname. Perdóname, que no entiendo nada. ¿De dónde salió usted? ¿Quién la mandó? ¡Vamos, vamos, señores! ¡Se terminó la licita! ¡Saliendo! Tenemos mucho que andar. Tenemos mucho que andar. Bendito, se hace un honor de que por fin me concedió el milagro de encontrarte una fuera así. Aquí. Mira, yo el miércoles voy a volver. Sí, yo vengo pero más tempranito. Yo madrugo. Tú tranquilita, mi amor, que yo vuelvo, ¿sí? Ya va, ya va. Es que no, pero es que usted se puede ir así. Ten confianza en mí, Valeria. Yo te juro que te voy a sacar de aquí. Yo te prometo que voy a mover cielo y tierra para sacarte de ese lugar, mi corazón. Que Dios te bendiga, mi amor. Ay, espérenme. Se puede ir así. ¿Qué ocurre? Yo tengo familia. Yo tengo que saber dónde está mi mamá. Yo tengo que saber dónde está mi mamá. Yo tengo que saber dónde está mi mamá. Usted sabe. Dígame, Dios. No. Buenos días. Buenos días, señora. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Los he reunido aquí porque quiero conversar algo con ustedes. ¿Qué haces tú aquí, mi amor? Yo no te boté hace tres días. ¿A mí? Sí. Sí, a ti, mi criaturita. Si algo tiene Imperio Laya es que tiene buena memoria. Yo te boté porque tú me rompiste el jarrón que yo traje desde aquí. Me rompiste el jarrón. ¿Y estás botada, mi amor? Señora Imperio Laya. ¿Qué quieres? ¿Que te vote a ti por inútil? Ya le hiciste el cheque a la criaturita o tengo que hacer dos? ¿El tuyo y el de ella también? No, señora. Será como usted diga. Por supuesto. ¿Esta es honorita? Sí. Sí, es tu caso, mamá. Pero eso no te da ningún derecho a tratar a ciertos empleados. Hay leyes. Por supuesto. Y yo pago. Y pago muy bien para que tú las estudies. Para que te gradúes de doctora en la universidad. Yo pago para que seas lo que yo no pude. Así que cuida tu lengua y me respetas, Alejandra. Porque yo soy tu madre. Págale el doble. El triple. Lo que le corresponda según la ley a esta muchachita. Pero dale el cheque, que no la quiero cerca. Me estás comprendiendo, Nairobi. Buenos días. Buenos días, señora. Buenos días. ¡Doctor! 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 Espera un momento. Espera un momento. Espera un momento. Sí, sí. Sí, sí. Comunitamos por afuera. Ay, madre buenísima. Bendito sea el guardia que me lo señaló. Porque usted es el doctor Miguel Reyes, ¿verdad? Sí. El fiscal. Sí, sí, sí. Ay, mire. Es una importancia a mi parte. Agarrarlo así de repente. Pero es que yo necesito hablarle de mi muchacha. Disculpe, señora. Mire, acá. Lo que pasa es que no acostumo a atender a la gente sin acá. Yo no me lo estoy pidiendo. Aquí tiene mi tarjeta. Véngala por allí. Me llama. Yo la atiendo en cualquier momento. No, no. Nadie, mire. No, 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 doctor. Usted no entiende que yo no soy de aquí. Yo vengo de muy lejos. Doctor, atiéndame. No, 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 no. Pero ya, espérate un momento, Mirena. Espérate, espérate. Por favor. Por favor, atiéndame. Es que yo necesito hablarle de una muchacha que usted mandó presa, ¿ves? Yo necesito hablarle de Valeria Aguirre. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vamos, vamos, señorita. Que no tiene una hora. Yo vi cuando te dio tu regalito. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Es bonito. Tremenda goalla. Una cantidad. Vamos. 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 Disfruta, princesita, que ya está llegando tu hora. Disfruta, princesita, que ya está llegando. Disfruta, princesita, que ya está llegando tu hora. Disfruta, princesita, que ya está llegando tu hora. camino ábrale yo la acompaño para donde se vaya se lo pido en el nombre de ella de valeria aguirre porque esa muchacha desde luego usted la metió presa bueno por su motivo esa criatura no ha habido nadie nadie que le de razón de vida está bien señora suba tan bello que dios me lo bendiga por eso y la voz se fue yo la relevo que pasa contigo Marilín Monro que te hace parte tu huella con espuma muévela es que es lo mas importante tu entiendes no no acompá ni que esto fuese una cárcel papá ella no puede comportarse como un general como si fuese la dueña de todos nosotros tú me puedes seguir pensando que nunca haces nada inconveniente Alejandra mira en el fondo las dos son iguales por eso se llevan tan mal como esta alcalan maduro más bello de toda la organización bueno yo estaba tranquilo pero no creo que dure mucho hola hola mamá para que querias verme hola la próxima vez que hablaras conmigo no quería verte con las orejas ocupadas en algo que no fueran mis palabras comprendiste o tengo que volver a explicarte lo lindo que es lo que ocurre pero ocurre trupillo que antes de que esta muchachita naciera yo vigilaba cada piedra cada remar cada vidrio que se iba a colocar en esta casa y eso genera unos derechos y unos deberes también cuáles deberes mamá los de decir amén a todo lo que tú quieras Alejandra jamás me vuelvas a desolver